El contagioso baile de Zumba se apoderó de una zona de San Antonio, le tenemos las imágenes. Y bueno, le vamos a presentar lo siguiente. ¿Quién dijo que el ejercicio debe ser aburrido y también pues pesado? Aquí tenemos la prueba de que es completamente opuesto. Divertido. Así es. Estas personas que usted ve en pantalla realizaron lo que se llama un flash mob de Zumba al frente del Cine Palladium. Y si se pregunta qué es un flash mob, bueno pues consiste que un grupo de personas se reúne en un lugar determinado y pues bailan simplemente. ¡Gracias!